Tu primer beso, ¿con quién y cuándo? El trabajo más interesante que hayas tenido. Pues mira, yo he tenido muchos trabajos, muchísimos. Cuando empecé, que yo tenía 13 años, empecé sirviendo en Madrid. O sea, y yo era criada en Madrid de gente de dinero, o yo creía que tenían dinero, ¿no? Y cuidando niños. Y luego ya, con 16, 17 años, ya me puse a trabajar en Torrejón en empresas, ¿sabes? Yo he hecho gafas, he trabajado en una imprenta, que ahí es donde conocí a José Luis, un trabajo muy bonito, el de la imprenta. He trabajado en plásticos, he trabajado en detergentes, haciendo de los detergentes y envasándolos. Y he trabajado en muchas cosas hasta que ya entré en la base. Y ahí ya, pues, mi trabajo era bonito, porque todos los trabajos tienen su encanto. Claro. Bueno, bonito, limpio, era un trabajo limpio, porque usábamos las prendas ya lavadas, y nada más que plancharlas y organizarlas. Y ahí estuve desde los 18 hasta los 65. Vale, entonces, entre todos esos trabajos, si tuvieras que elegir, ¿cuál sería? Pues mira, si tuviera que elegir entre todos los trabajos que he hecho, me quedaría con la imprenta. Porque en la imprenta es que tú aprendías muchas cosas. Muchas cosas, porque era cortar el cartón con maquinarias, enhebrar los cuadernos con el espiral, o poner las grapas en los cuadernos antiguos que había con las grapas, y todo se hacía con maquinarias. Y era muy bonito. Qué bien. Era un trabajo muy bonito. Vale. Ok, vamos a ir hacia atrás. Tu primer beso, ¿con quién y cuándo? Mi primer beso fue con un chico con el que yo bailaba y porque se lo pedí yo. Sí. Porque éramos tan críos que yo creo que a él le daba más corte que a mí, pero que no éramos novios. No era simplemente que estuvimos bailando varias veces. Él venía, él era de mejorada, y él venía a mi pueblo a bailar, no él, un grupo de chicos, como venían de otros pueblos. Entonces ya ese chico bailaba conmigo y otros bailaban con otras compañeras mías, ¿no? Y luego cuando terminaba el baile, nos acompañaban a casa. Y yo me acuerdo que ya después de tantas veces bailando con él, ya nos íbamos a despedir. Digo, bueno, ¿me das un beso o no? Y nos dimos un beso, pero no creas que fue un beso morreado. No, no. Nos dimos... Sí, un pico. Sí, un pico. Y ese fue mi primer beso con ese chico. Mi primero y el último. ¿Con cuántos años? Pues que tenía yo 14, 15 años, una cosa así, porque ya con 16 conocía a José Luis. Sí, y empezaste ahí. Claro, ya con 16 conocía al que es hoy mi marido, que llevo con él ya, pues desde los 16 años hasta la actualidad. Entonces, 50 años, ¿no? 50 años. ¿Y casados? Casados llevo 44. 44. 44 años casados. Sí. ¿Y tú crees que lo conoces muy bien a José Luis? Ahora... Yo creo que no. Todavía tienes un secreto. Yo creo que en algunas cosas sí, pero en otras todavía me sorprende en algunas cosas. Sí. Sí. Yo creo que en algunas cosas sí que sé que digo, ahora me va a decir esto, ahora va a hacer esto, ahora me va a pedir esto, pero luego en otras ocasiones me quedo, hay veces que sorprendida. Vale, muy bien. ¿Y él te conoce a ti? Eso no lo sé, no se lo he preguntado. Él cree que sí, pero no se lo he preguntado, la verdad. Sí. Qué bien. Vale. Aquí en España yo veo que la comida es muy importante. Aquí en España. Muy importante. Entonces, dos comidas que tengas en la mente como comidas buenísimas en tu vida. Pues comidas buenísimas en mi vida aquí... A ver... Aquí nos gusta mucho la comida de cuchara. Pero estoy hablando de una comida específica, como una boda o... Ah, bueno, es que ahí cambia un poco la cosa. Por ejemplo, en una boda te pueden poner unos solomillos a la pimienta, ¿sabes? O un cordero, una paletilla de cordero amenazada, o pescado bien elaborado, o unos filetes de estos que llamo yo de boda con su guisante. O sea, ya cosa más así. Pero por lo general, si no vas de boda, pues aquí es eso, la paella, la tortilla, el coce, un estofado. Sí. Aquí se hacen mucho los estofados de carne. Sí, pero tú tienes una memoria de decir, oye, esa comida, joder, qué buena... Pues es que, yo es que como me gusta todo, yo es que tengo la... No sé si es una dificultad o no lo es, pero es que a mí, Gordon, me gusta todo. Yo es que lo pruebo todo. Que no es una dificultad, me cero, que te guste todo. Por ejemplo, a mí la comida china me encanta. A ver, no toda, porque todo no lo he probado. Claro. Pero a mí me gusta ir a comer al menos una vez al mes a un chino, me encanta la comida china, oriental, o yo qué sé, mexicana, también me gusta. O un curry. O un curry. Comida hindú. Claro, yo es que me gusta todo. Me gusta probar todo. A José Luis no. José Luis es más casero, de comer más en casa. Que no es que no le guste, pero él, si le da preguntas, prefiere comer en casa, o comer un filete, o comer ya... Es más tradicional. Es más tradicional, sí. Sí, en cuanto a la comida. Sí, en ese sentido es más tradicional. Yo recuerdo que una vez, cuando estabais en Inglaterra, yo había preparado lentejas, pero no había seguido nada de receta. A mi manera, ¿vale? Y yo le dije a José, bueno, he preparado lentejas. Y él, esas no son lentejas. Eran lentejas, pero... Y él, no, no, no. Le faltaba el chorito. No sé a ver. Le faltaba el chorito, ¿a qué sí? Que no, era mi estilo de lentejas. Claro, porque aquí, Gordo, no... Porque hay una manera muy estricta. Claro, es que aquí, cuando hacemos, por ejemplo, la fabada o la lenteja, aquí en España, tenemos por costumbre de echarle chorizo, un poco de tocino, oreja de cerdo, o carrillada de cerdo, que le dé sustancia. También patatas lleva, ¿no? Yo, sí, a la lenteja le suelo echar algo de patatas, y a la judía a lo mejor no, pero a la lenteja si hago de patatas, zanahoria, por ejemplo, también lleva. O sea, últimamente yo he hecho muchas verduras. Sí. He hecho menos de carne y cosas de esas. Sí. El otro día hice unas lentejas con verduras. Tenía una bolsa de verduras que viene judías verdes, patatas y guisantes y zanahoria, que yo compro muchas bolsas de esas congeladas. Y la tenía empezada. Y entonces digo, ¿qué hago de comida? ¿Qué hago de comida? Y digo, mira, lo más rápido, unas lentejas. Porque las lentejas en 40 minutos las tienes. Sí. Cogí, empecé a sofreír aquí el tomate, el ajito, la cebolla, tatatatata, eché la verdura, eché luego a la lenteja el agua, el caldo, y chicos, oye, qué buenas. Sí, qué bien. Y no llevaban tanta carne, no, es que llevaban un poquito de chorizo. Y a José le gustó. Sí, 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 y a José le gustaron, sí, sí. Qué bien. Pero claro, le gustaron, pero a ver si le echas choricito y le echas... Más le gusta. Le gusta más. ¡Gracias! ¡Gracias!